Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre tipos de pagos, por fin. Bueno, hay muchísimos tipos de pagos que son conocidos como otros que no. Entonces vamos a hablar de los más populares y de los que más se pueden llegar a usar en las páginas para modelos webcam y poder retirar tu dinero de forma fácil y eficaz. Entonces voy a ir nombrándolas y voy a poner acá como el logo de cada una de ellas para que ustedes sepan cuáles son y las puedan identificar en caso tal de que se quieran registrar en alguna de estas páginas y poder recibir sus pagos. Entonces la primera es Paxum, que es la más conocida por todos. Entonces Paxum es un medio de pago bastante popular ya que es uno de los mejores para poder retirar dinero porque no cobran una tarifa tan grande como algunos que sí llegan a cobrar tarifas bastante grandes dependiendo del monto de dólares o de euros que vayas a transferir a tu cuenta bancaria. También nos proporciona una oportunidad de transferir dinero por EFT y por World Transfer. Que EFT es muchísimo más económico que World Transfer y puedes transferir el dinero al banco que tú necesites, sea Banco Colombia, sea Banco Caja Social, sea la vivienda, el que tú quieras. La segunda forma de pago es E-Pay Services. Esta forma de pago también es virtual al igual que pago. Cuando las páginas para las que transmites va a realizar un pago llega directamente a tu cuenta de E-Pay Services. Puedes transferir este dinero también a otras cuentas de E-Pay Services o también las puedes transferir a una cuenta bancaria en tal caso de que no tengas la tarjeta de E-Pay Services para retirar cualquier cajero automático. Otra ventaja que te da E-Pay Services es que la tarjeta que vas a solicitar te permite retirar dinero en cualquier cajero automático. Así no tengas una cuenta bancaria creada en el cajero donde vas a retirar puedes hacerlo ya que es una tarjeta Mastercard. La tercera forma de pago es Bantokens. Bantokens es una empresa economiana dedicada a realizar los pagos internacionales y nacionales de las modelos y los modelos. Lo que tienes que hacer es crear una cuenta en Bantokens y poner el link o el nombre de las cuentas donde trabajas. Ejemplo, si trabajas en Chatterpade vas a escribir trabajo en Chatterpade, tu nickname y los datos que te puedan solicitar para realizarte los pagos. Esta plataforma te da el paso a paso a seguir cuando vayas a realizar la elaboración de la cuenta. Número 4. Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda o un sistema de pago virtual que ofrecen algunas páginas. Para registrarse en Bitcoin solamente ingresa la palabra Bitcoin en Google, ingresas a la página principal de Bitcoin y ellos te darán el paso a paso a seguir para que lo puedas crear y puedas recibir tus pagos por medio de Bitcoin. La quinta y última forma de pago que conozco es transferencia bancaria directa. Esta forma de pago es cuando tú no tienes una tarjeta ni una cuenta creada de forma de pago ya sea como Pax, Unify, Services o Bank Tokens o inclusive criptomoneda que en este caso es Bitcoin o Bitcash. Ah, Bitcash es otra forma de pago también y es parecida a Bitcoin. Entonces vas a hacer la transferencia directamente a tu banco. Entonces acá te van a pedir una serie de datos como tu nombre, tu dirección, ciudad donde resides, país, cédula, etc. Un montón de papeles que comprueben que si eres tú la dueña de la cuenta y que vas a recibir el pago de una forma de seguro. Las páginas que pueden promocionar este tipo de pagos son Chatterpade, Camfort, Scriptchat y Bongacamps. Pero Bongacamps es solamente para Estados Unidos. En cambio, una de esas tres anteriores sirve para todos los países. Sin embargo, el monto mínimo para transferir el dinero en el Scriptchat son de $500. Entonces hay que estar pendiente de cuánto es el monto mínimo para poder retirar este dinero. Sin embargo, si me preguntan cuál es la mejor forma de pago que yo más recomiendo es E-Pay Services. ¿Por qué no Paxum? ¿Por qué no Antokens? ¿Por qué no Bitcoin? Porque Paxum es una plataforma muy segura y es muy buena y muy económica para adquirir tus pagos. Sin embargo, suele demorarse un poco. Hay veces que no se puede demorar sino solo una semana, como hay veces que se demora un mes o incluso hasta más. Entonces, por lo general, no me gusta recomendar Paxum porque si necesitas el dinero no vas a obtenerlo en dos días o tres días o inclusive en el mismo día. En cambio, con E-Pay Services sí. Si ya te llega el dinero de tu trabajo a tu cuenta solamente tienes que transferirlo a tu tarjeta y retirar el dinero en cualquier cajero bancario. Sin embargo, E-Pay Services es un poco más costoso que Paxum y que las páginas anteriores que nombré. Pero el dinero te va a llegar sí o sí el mismo día que tú lo transfieras a tu tarjeta. Entonces, puedes retirarlo más fácil, más seguro y sin apuros. Porque Bitcoin no lo recomiendo tanto. Bitcoin es un poquito compleja para que te la prueben. Entonces, es un poquito difícil también para retirar el dinero. Pero hay personas que la usan, pero yo no la recomiendo porque la verdad, sinceramente, es un poco complejo retirar dinero de la plataforma. Sin embargo, si la quieren intentar, pueden hacer. Ahora, sin más preámbulos, te voy a enseñar cómo crear una cuenta de pagos en E-Pay Services. Listo. Entonces, después de haber entrado a Google y haber buscado E-Pay Services, vamos a ingresar a la parte de Abre una cuenta gratuita. Entonces, hay cuenta para negocios, es decir, para estudios y cuenta personal, que en este caso es para las modelos. Entonces, le vamos a dar clic acá, bajamos y en la parte de acá dice poner un username. Entonces, vamos a poner un nombre, ya sea Pepito, o bueno, Pepita Pérez, entonces la P de Pérez, el año que nacieron, digamos que nacimos en 95. Y vamos a poner un correo. ¿Por qué puse Pepita P95? ¿Por qué? Porque tienen que poner letras y números para que se lo acepten. Entonces, si usted se llama, digamos, Mariana Pajón. Entonces, a poner Mariana, puede ser la P de Pajón y el año de su nacimiento. Puede ser, es una opción, es un ejemplo. No tiene que ser así, pero pues eso fue lo que se me ocurrió, entonces eso es lo que puse. Acá vamos a poner entonces el correo de Pepita. PepitaPérez95.com Luego van a poner la contraseña y van a repetirla otra vez. Entonces van a poner la contraseña, no sé, contraseña 123 y vuelven y repiten. Es un ejemplo, no estoy diciendo que lo hagan así. Después de haber llenado esa información personal, van a poner su nombre real. Es decir, Pepita y apellido Pérez. En la fecha de nacimiento de ustedes, es decir, Pepita nació, no sé, en el año 1995, en enero 2. Listo. Y elige el país donde ustedes nacieron. Pepita nació en Colombia, entonces vamos a poner Colombia. Luego vamos a poner acá el número de celular. Sin embargo, el código, recuerden el código. Nuestro código es 57, que es de Colombia. Y ahí van a poner entonces su número de celular. En ese caso digamos que es 319, 456, ta, ta, ta. Entonces lo ponen ahí. Luego ponen estoy de acuerdo. Y le dan en registrar. Listo. Entonces después de haberle dado registro, nos va a aparecer un mensaje así. IP Services. Gracias por registrarse en IP Services. Como para completar este proceso, necesita dar clic en el enlace que ha sido enviado a su correo electrónico. Atención a clientesupport.com Entonces nos vamos a ir al correo electrónico que nosotros registramos. Listo. Entonces ya estando acá nuestro correo, vamos a ir al mensaje que nos enviaron de IP Services. Le vamos a dar clic. Y nos va a aparecer algo más o menos así. Entonces va a decir, bienvenido a la IP Services, bla, bla, bla. Gracias por registrarse. Para completar el registro y activar la cuenta Inicie Sesión usando el siguiente enlace. Vamos a dar clic en el siguiente enlace. Listo. Entonces nos va a volver a dejar en la página principal de IP Services donde ya estamos registrados. Vamos a Inicie Sesión con el usuario que hemos inventado Pepita Pérez con su contraseña. Obviamente con el usuario que ustedes ya ingresaron. Y le damos Iniciar Sesión. Nos va a decir lo siguiente. Reglas para cargar documentos. La verificación de sus datos personales requiere copias coloreadas de sus documentos que cumplen con los siguientes datos. El documento debe ser válido. Asegurarse de que el formato del documento sea JPG o PNG. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Simplemente cojan su cédula, la pasan a Paint y cuando la hayan terminado de recortar que quede así como esta. Perdón. Sí. Como un cuadrito así pero súper nítido. Le van a dar Guardar y le dan cambiar al formato en PNG o JPG. Bueno, así de sencillo es. No necesitan de Photoshop, de nada. Solamente así. Alta resolución, es decir que tienen que escanearla o una foto super HD para que les coja. Mínimo 2540 x 3504 píxeles. Bordes del documento deben ser visibles. No les pueden recortar para nada el documento. Ahorita les muestro cómo. Imagen clara, sin borrosidad ni deslumbramientos. Toda información corporada. Bueno, si ustedes no tienen la cédula pueden hacerlo con el pasaporte. Si no tienen un recibo, lo pueden hacer también con un extracto bancario. No hay producto. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Identidad. Pasaporte de viaje de dos páginas principales. O documento de identificación nacional. Acá vamos a darle en elegir archivos y lo subimos. Entonces vamos a llenar este espacio después de haber cargado el documento. Entonces donde nos va a decir en qué país estamos y en qué ciudad. Entonces Pepita Pérez es de Colombia y es de Bogotá y nos piden un código postal de la dirección de Pepita Pérez. ¿Cómo conseguimos este código postal? Muy sencillo. Nos vamos para Google. Buscamos código postal Bogotá y le damos buscar en nuestra dirección. Con la dirección donde nosotros vivimos. Y acá abajo escribimos la dirección y listo. Después le damos guardar. Luego nos vamos a el paso número dos. Mientras hacen el proceso de verificación la página. El paso número dos es ubicación. Entonces acá va a aparecer factura de servicios públicos. En caso tal de que ustedes no tengan una factura de servicios públicos puede ser un extracto bancario o una factura fija. No se preocupen. El extracto bancario ustedes solamente tienen que ir al banco pedirlo y se lo pueden dar ese mismo día o en 24 horas por medio de un correo. O si lo quiere personalmente va a tener un costo creo que 7 mil pesos en Bancolombia. En otros bancos no sé más o menos cuánto valgan pero pues eso por lo general lo envían al correo. Y creo que en la vivienda tienen una maquinita donde tú puedes descargar el extracto bancario con solamente tu número de cédula y ya. Para encontrar. Entonces vamos a elegir archivos van a subir alguna factura de servicio pública y luego la van a proseguir al tercer paso. Listo entonces en el próximo paso con el número de celular que vimos anteriormente nos va a llegar un código. Entonces vamos a enviar el código de confirmación para que nos puedan aceptar la cuenta. Listo después de que nos llegara el código vamos a escribirlo acá y darle el código de verificación. El número del teléfono está confirmado ahora. Listo después de todo eso nos va a llegar un correo que va a decir verificación. Es decir que ya estaba verificada la cuenta. La parte de acá que dice descripción de la actividad empresarial es si le llegan a preguntar a Sumerse en qué se dedica. Y a Sumerse le va a decir la verdad. Va a decir que usted es modelo webcam y que transmite para ciertas páginas. Va a suministrar el link de las páginas donde usted trabaja. Y que por lo tanto usted va a generar ingresos provenientes de esas páginas. Listo. Para contar entonces le vamos a dar clic en verificación. Listo después de haber leído el mensaje que ya nos verificaron la cuenta. Nos vamos a ir a la parte principal dándole clic en el tablerito en la parte de arriba. Y nos va a aparecer algo más o menos así. Y nos vamos a ir a las tarjetas de IP y servicios para solicitar una nueva tarjeta. Yo por lo general solicité dos. Una en euros y una en dólares porque pues uno nunca sabe. De pronto falle una entonces ya tengo la otra. Hay una parte en donde te dicen solicitar la tarjeta plástica de forma gratuita. Donde te van a decir que en un lapso de tiempo te va a llegar la tarjeta. Esto no te va a certificar que de verdad te vaya a llegar la tarjeta. Pues porque ha sido un envío supuestamente gratis. Pero lo personal yo digo que es mejor que compren la tarjeta que tiene un costo de 70 dólares. Y te va a llegar en una aproximada de 5 a 7 días el envío se hace por DHL. Es más seguro y es más probable que te llegue. Entonces vamos a darle clic ahí. Después de haberle dado clic aquí tarjetas IP y servicios vas a darle en solicitar tarjeta plástica. Y listo eso fue todo. Ya que gasté la cuenta ya solicitaste la tarjeta. Solo es que esperes a que llegue la tarjeta. Descarga la aplicación de IP y servicios en tu celular. Para que cada vez que te llegue un pago te llegue una notificación en tu celular. Y así poder estar más seguro de que tu dinero está en tu cuenta. No siendo más. Espero te haya gustado el video. Dale like si te gustó. Suscríbete y compártelo a las personas que necesiten ver este video. Un abrazo y nos vemos en otro video. Chao.